Nosotros queremos hoy día hablar contigo para que nos puedas contar qué es lo que pasó efectivamente ese día del accidente, la información que tú tienes, cómo la has obtenido, qué es lo que pasó con la formalización de uno de los diputados que caen en este accidente de Tomás González, por qué delito lo formalizaron, para que nos empiece a contar en un orden cronológico para ir contrapreguntando entre medio de tu relato. Mira, por lo que yo tengo entendido, esa noche estaban en un cumpleaños y Víctor salió con un amigo a Tijuana, Linares. Ya, hace alrededor de 10 para las 5 me imagino que hubiera sido, estaban detenidos afuera de la discoteca cuando Tomás González lo impactó a gran velocidad por atrás, producto del impacto, el auto dio los trompos y chocó con un tercer vehículo. Producto de esto mismo, falleció Víctor en el lugar. Por lo que yo he escuchado, Tomás González se dio a la fuga, pero creo que no solo, creo que hubo también un tercer involucrado, o un segundo involucrado, que era un aspirante a concejal, que lo ayudó a fugarse. Después, a las 8 de la mañana, Tomás González se presentó en la comisaría, todo esto fue el día domingo, 8 de la mañana se presenta en la comisaría, le realizan el Alcotex y el Narcotex, saliendo ambas cosas positivas, Alcotex positivo con 1.61. Luego de eso, Carabineros los lleva al hospital a realizar la alcoholemia, donde mágicamente, que tengo acá el parte policial, el doctor a cargo, dame un segundito, el doctor del hospital ese día no le puede realizar la alcoholemia. ¿Qué pasó ahí? No sé. ¿Todo conductor que presenta un accidente se realiza la alcoholemia correspondiente? El doctor Ariel Francisco González Barra. Justamente. Que por error, dicen, le tomó un accidente tóxico lógico y no la alcoholemia que debía haberle tomado según la instrucción de la Fiscalía. Yo me voy a permitir, Javier, que yo vaya, pero para que no vayan pasando. El doctor, es curioso, González es el apellido más común en Chile, pero es curioso, es el mismo apellido. Y es curioso que se equivocó. Y es curioso lo que responde en el parte policial, dice que tampoco lo podemos dejar pasar por alto. Informada la Fiscal María Teresa Recavarren, intruye que el médico antes mencionado se constituya en dicho hospital para darle solución al problema, tomando contacto con el médico, número telefónico que aparece en el parte, el cual se compromete a solucionar el requerimiento, esto dice, hoy a las ocho de la mañana. Yo no sé a qué hora le habrán requerido esto, sí, qué día de hoy sería eso, si era el día lunes en la mañana. ¿Por qué? Porque tomemos en cuenta que Tomás se presentó a veinte para las ocho. No creo que a las ocho ya había pasado todos estos errores para que dijera que a las ocho iba a ir a solucionar el problema. Esto yo creo que debe haber sido veinticuatro horas después. Por lo tanto, esa alcoholemia no va a ser la misma del momento del accidente. No. Y ojo, que esto fue el día domingo, y el día lunes cuando se presenta en la audiencia, Tomás González es formalizado por manejar en estado de ebriedad, arrancarse del lugar y por salir con droga positiva. Siendo que el parte policial del día lunes dice clarito conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte. ¿Dónde quedó el resultado de muerte en la formalización? ¿Qué pasó ahí? Según el ministerio estaban esperando el resultado de la CIA, del informe de la CIA. Por lo tanto, quedó formalizado. ¿Cómo se llama eso, Carlos? Lo que pasa, Marcelo, es que yo creo que no, no, no sé, para mí no era necesario un informe de la CIA para formalizarlo porque, de hecho, este caballero se presentó después del accidente, hizo presente que iba conduciendo ese vehículo, el vehículo, la policía lo pudo ver, que fue el causal, de acuerdo a la declaración de los testigos en el momento, que fue el causante del accidente, iba en estabilidad, iba con sustancias toxicológicas, hay una relación de causalidad, entonces de verdad que no se entiende por qué la fiscalía en el momento de formalizar no incluyó el accidente con resultado de muerte dentro de la formalización. Porque al haber sido así, lo más probable es que el tribunal, lo más probable es que la fiscalía hubiese pedido la cautelar de prisión preventiva y que el tribunal lo hubiese decretado en ese momento. Entonces ahí sería bueno tener como una versión y ahí, bueno, nosotros no nos responden, pero ojalá que los medios formales, entre comillas, que hay acá en Linares, puedan preguntarle a la fiscalía por qué no se formalizó por el accidente o resultado de muerte en estado de ebriedad. Porque de haber sido así, el resultado hubiese sido muy distinto. Javier, puedes continuar. Luego de eso, hasta ese momento nosotros no teníamos información de quién era este joven. En la audiencia solamente pudo entrar el padre. Hicieron pasar a este joven como un vendedor de frutas o de verduras, tratando de ocultar todo quién era. Y al pasar la hora ya fuimos dando cuenta de quién era esta persona y por qué estaba pasando todas estas irregularidades en la formalización. Eso, ¿ustedes lo supieron el mismo día o lo supieron después quién iba Tomás? El día lunes, en la formalización supimos quién era él. De hecho, ese día, cuando nosotros ya supimos quién era, cuando lo dejan en libertad, lo dejan salir por atrás. Por la parte de atrás del tribunal dejan que entre un vehículo y que lo saque para no ser expuesto por la salida principal. ¿Había prensa en el tribunal? No, no Marcelo. No había prensa. ¿Habían familiares violentos? No, tampoco. Habían familiares pero no estaban violentos. No había ningún indicio que de negar a exponer. Además que, Carlos, déjame, tú que sabes más de tribunales, cuando se hicieran estas causales que yo estaba consultándole a Javier, ¿no debiese ser carabinero o gendarmería que lo saca por atrás y no un vehículo particular? Sí, claro. Y de hecho, por detrás siempre salen los imputados. Pero los imputados que sean en prisión preventiva, los que quieren libertad, salen por la puerta principal del tribunal caminando. O sea, tenemos otro indicio más de privilegios. Justamente. De hecho, uno lo puede ver generalmente en la noticia de Santiago, los problemas que se generan cuando la gente queda en libertad de forma inmediata y sale a los pasillos del tribunal y ahí se genera un problema con la prensa. Eso pasa en todos lados. Pero acá en Linares sale por un lugar en que salen los imputados que quedan en prisión preventiva. Acá se dio todo lo contrario. Cosas de Linares. Otro error que yo también he detectado que acá en el parque policial en una parte sale que el que iba manejando era Víctor. ¿Ya? Siendo que hay una declaración al primer bombero que llega al lugar que llegó antes que Carabineros en donde manifiesta que Víctor estaba sentado en el asiento del copiloto con el cuerpo inclinado hacia el asiento del piloto y sus piernas estaban en el asiento del copiloto. Leamos lo textual. Primero dice en la página cuatro PPU marca Toyota modelo Terce el año noventa y seis color verde oscuro con la totalidad de la documentación al día siendo conducido por Víctor Eduardo Cancino Medel y su ruta. Eso dice en la página número cuatro del parque policial. Pero en la misma página número cuatro pongan atención mis queridos vecinos lo que yo les voy a leer aquí textual del parque policial no lo estoy inventando no me lo contaron está en el parque policial además se procedió a tomar declaración a Pablo Esteban Morales Lara cedo de identidad tanto el cual se desempeña como bombero de rescate quien manipuló el cuerpo del fallecido mencionando que este se encontraba en el lugar de los hechos que este se encontraba en el lugar de los hechos antes que el personal policial declarando así que el cuerpo del oxiso se encontraba con su cuerpo inclinado hacia el asiento del conductor pero sus extremidades inferiores o sea sus pies se encontraban en el asiento del copiloto Víctor Cancino por lo que hemos preguntado no era un muchacho de un metro sesenta un Toyota Tercel todos lo conocen saben que un techo bajito independiente de la fuerza del accidente era prácticamente imposible que él se desplazara del asiento del piloto desplazara sus dos piernas al asiento del copiloto yo me pregunto cuál era el afán de establecer en el parte policial que el conductor del vehículo que fue chocado por atrás a alta velocidad por un conductor ebrio y drogado y que como consta en este mismo parte policial con trece gramos de marihuana encontrados dentro del vehículo cuál era el afán de poner a Víctor una víctima que hoy no puede defenderse no puede hablar no puede decir la verdad para decir yo no venía conduciendo será que quieren llevar la responsabilidad a que el conductor fallecido provocó el accidente independiente en qué condiciones venía quien chocó por atrás porque no cuadra que lo pongan como conductor y a la misma vez la declaración de una persona que a mí a todas luces me parece creíble porque es un bombero que acude a esa emergencia que tiene experiencia porque es un bombero de rescate y que le dice a Carabineros en qué condiciones vio porque fue el primero que atendió a Víctor luego llegó el SAU y por qué aún así en el parte consta y qué es lo que llevó a Carabineros a presumir que el conductor era Víctor son dudas que nosotros no empezamos a hacer ahora y no las queremos hacer como en los demás casos que están vigentes todavía en Linares donde dudas como estas están en el aire y aún así el Ministerio Público se sesga en una teoría que es la que ellos quieren imponer yo espero que el Ministerio Público no quiera imponer la teoría y lo digo francamente espero que no quiera imponer la teoría de que quien causó el accidente fue el fallecido y prácticamente Tomás es una víctima de quien se atravesó o se detuvo o no circuló y provocó prácticamente su propia muerte me va a disculpar don don Ivane o no Fabián el tío Ariel don Ariel Javier continúe no sé mira lo que hemos conversado que más errores te puedo nombrar ha sido lo que yo me he dado cuenta que lo que más llama la atención es esto conducción en estado de edad con resultado de muerte este parte fue hecho el 5 de junio o sea el mismo domingo el día lunes a Víctor ya lo estábamos velando porque no fue presentado con resultado de muerte en la formalización aparte de la droga y del alcohol y ojo de arrancarse del lugar o sea tenía toda la fiscalía todo para dejarlo en prisión preventiva qué está pasando quiero leer textual una parte porque después está cortado le falta una hoja para hacer el informe dice según la información recopilada la cual es entregada por terceros esto menciona que un vehículo tipo station wagon PPUPDTX tanto marca Toyota modelo RAV4 año 2020 por los plateados personal policial verifica que no se encontraba conductor ni ocupantes en el vehículo antes mencionado el cual se desplazaba de norte a sur por la ruta de la veinticinco al verificar la documentación se encontraba ¿cómo es posible que teniendo esta parte policial que situaba al vehículo conducido por Tomás González en el lugar del accidente que se establece que este se fue del lugar que huyó y no prestó ayuda a las víctimas y que se establece que estaba en esta obredad no haya sido un indicio suficiente para que la fiscalía lo haya formalizado por el manejo en esta obredad con los resultados de muerte realmente impresiona leyendo el parte policial lo que pasó en esa audiencia de formalización lamentablemente el juez de garantía no puede hacer nada solamente puede tomar decisión de acuerdo a las solicitudes del fiscal en este caso la fiscalía por lo que yo entiendo no pidió lo que estamos conversando ahora y eso lleva a que justamente el joven haya salido en libertad de forma inmediata porque solamente es un manejo en estabilidad y bajo sustancias psicotrópicas y huir de un lugar del accidente pero ¿quién huye si no tiene responsabilidad? es la primera pregunta lógica que uno se hace si yo no he sido responsable de un accidente ¿por qué voy a huir? ¿por qué tengo unos tragos? bueno me procesar por un manejo de estabilidad pero no con resultados de muerte entonces yo entiendo que quien huye es quien asume su responsabilidad de un accidente y eso es un tema de sentido común si no aplicamos el sentido común por la autoridad yo creo que estamos en un mal camino don Ariel ¿está por ahí o no? lo invitemos a la conversación sí don Ariel una consulta y aquí vamos a seguir en el tema ustedes han tenido información ¿quién fue que se llevó a Tomás del lugar del accidente porque Tomás no se fue no desapareció por telepatía no fue la persona que dice Javier un concejal de Linares ¿concejal? hierba buena Linares si no lo tengo claro yo de dónde es pero él fue un concejal o un ex candidato a concejal es el ex candidato a concejal el que lo llevó del lugar el mismo que salió en algunos medios negando cualquier participación y que fue ahí solamente en ayuda de su amigo él mismo el mismo que seguramente la ayuda que prestó fue sacarlo de ahí ustedes no tienen antecedentes de eso no lo han denunciado porque Carlos sácanos de una duda ¿esto sería colaboración como ¿qué colaboración podrían obstrucción a la investigación obstrucción obstrucción a la investigación podría ser una de las figuras curigas que le podrían aplicar a un tercero que trata de desvirtuar cómo ocurrieron efectivamente los hechos esto obviamente será materia de investigación y no sé si está establecido que este candidato a concejal efectivamente estuvo en el lugar cuándo llegó cuánto se demoró el primer personal de bomberos que llegó cuántos minutos estuvo después del accidente para ver si vio alguien más los que sobrevivieron al accidente de los otros dos vehículos qué dijeron respecto al conductor si iba solo o no iba solo este niño Tomás González todo eso va a ser materia de investigación me imagino el acompañante de Víctor ¿qué ha dicho Javier? no yo yo que sepa no 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 quería hablar aquí don Ariel también tiene información que él está allá y creo que este muchacho no quiere hablar don Ariel sí él no quiere hablar y yo conversé con un joven que estuvo ahí en el lecho y dice que ese día iba él manejándola cuando sacaron a Missouri lo sacaron la vez primero y después sacaron a Missouri ¿y él él no quiere hablar porque tiene miedo de asumir responsabilidades que la chaque es la responsabilidad de él o por estar en estado de choque eso es lo que no tengo claro yo pero él se acuerda sí que no quiere hablar yo no sé a qué le tienen miedo porque aquí en el parte policial sale que Francisco arrojó 0,30 de alcohol en el Alcotex yo no sé cuánto será lo permitido me parece no estoy seguro 0,28 o sea estaba bajo la influencia del alcohol pero sale 0,30 ese agregado de alcohol es una falta no es un delito el delito de 0,8 se arruinó sí porque el otro muchacho Tomás González sale como 1,61 no ese está como otra el estado debería absolutamente tenía el doble del mínimo permitido ¿no? a mí a quienes me preguntaron hace unos días atrás si yo me había desaparecido porque yo voy a voy a hacer un un refresco de memoria cuando este accidente sucedió don Ariel y don Javier y esto estaba en la nebulosa fui yo quien hizo una publicación en redes sociales y manifesté la inquietud por el silencio que se estaba guardando esto de haber sido el lunes de la noche después del programa fue el que lo hice el accidente había pasado el sábado el día lunes de la noche después del programa me habían llegado los antecedentes y me llamaba la atención que no hubiera medios que se refirieran a quienes eran los involucrados en esa publicación yo puse el hijo de una prestigiosa tienda del tipo alemán y un ex candidato aconsejado se encendió la red social muchos comentarios que era irresponsable al mencionar porque la preocupación era por el ex candidato aconsejado al otro día en la mañana varios mensajes entre ellos algunos muy cortés pero con un tono de amenaza que esta persona don Ignacio Morales tenía un equipo profesional tremendo detrás de él que lo respaldaba entiendo yo que era ojo con lo que yo decía yo soy bien responsable de las cosas que digo y me hago cargo cuando me equivoco yo bajé la publicación y llamé a Ignacio y le expresé por qué yo había hecho la publicación y cuál era mi mi respaldo informativo para yo haberlo dicho y que era de instituciones serias que participaron en la emergencia obviamente yo no puedo decir quiénes son mis fuentes pero eran instituciones son instituciones serias pero muchos creyeron que yo había regulado y hay un dicho que dice retroceder para avanzar yo retrocedí en una publicación y dejé que el tiempo hiciera lo suyo y el tiempo me ha dado la razón de que si bien yo nunca dije que había participado directamente de este accidente pero colaborar inducir comentar dar la idea de irse del lugar del accidente creo que no amerita mayor análisis para decir también es hacerse parte de un cagadón grande que pasó ese día en la noche y que terminó con la muerte de Vito por eso era que al hablar por teléfono veía un cabro o escuchaba a un Ignacio quebrado porque no debe ser fácil asumir que uno fue parte de algo tan grave como lo que pasó conmigo cabro joven un cabro que tenía lo que tenía porque se lo ganaba es la historia que me he ido enterando de él que se compró su autito a pulso no se lo regalaron los viejos y que trabajaba y estudiaba y que se daba sus gustos con su plata no con la que le hacían llegar a la cuenta esas son las rabias que a uno le dan como vecino de la comuna los privilegios que tienen algunos hasta hoy día estar en el campo esperando qué pasa con esta situación mientras que don Ariel tío de Víctor los padres de Víctor están sufriendo la pérdida de un hijo que lo único que estaba haciendo era pasarlo bien y ni siquiera estaba conduciendo don Ariel está por ahí quería hacer una pregunta bueno ya más o menos quedó más o menos claro de acuerdo al parte policial lo que hemos conversado que Víctor Cancino que falleció este día no iba conduciendo el vehículo sino que iba un amigo de él usted después del accidente ha tenido conocimiento de lo que ha señalado este joven algún familiar algún amigo de cómo ocurrió cómo fue la dinámica del accidente no porque un amigo ese día yo después yo conversé con un joven acá en San Javier y él ahí me contó por qué estaban ahí justo en el momento del accidente pero él no vio cómo fue el accidente pero él ahí dijo que ellos salieron al tiro y fueron a ver al auto y ahí mi sobrino no iba a manejar y el otro niño ya pero el otro niño que iba conduciendo le habrá señalado algún familiar qué es lo que ocurrió qué es lo que él vio sabe algo de eso ¿no? es que él no quiere hablar y él no quiere hablar pero ese día de cuando sepultamos a mi sobrino y el niño ese le dijo a la abuela de mi sobrino por parte de la mamá que el ese día del accidente él iba manejando el auto pero ahora no quiere hablar más eso no sé qué qué pasará ahí con un expreso traumático ¿la familia está con el abogado todavía bien? ¿qué? ¿la familia de Víctor está con el abogado? ¿o solo están dejando que el ministerio público no si habló con un abogado misma están con un abogado sí qué bueno ¿qué le ha dicho el abogado? hasta el momento no tengo no tengo idea porque él anduvo ahora el fin de semana conversando con mi hermana y ahí depende de lo que fuera teniéndole y ahí informando ¿y con el ministerio público se han entrevistado los familiares? no ¿el fiscal o la fiscal ¿qué fiscal está a cargo la señora recabar o no? no ahí no tengo idea nosotros en la semana yo fui con la mamá a retirar de la fiscalía la billetera de Víctor y no dice que todavía está en materia de investigación que está en una cadena de custodia lo mandan a Carabineros Carabineros dice que envió la billetera a la fiscalía y no han entregado nada hasta el momento el celular del Víctor también fue manipulado que supuestamente lo están manipulando van a hacer la investigación porque Víctor falleció el día 5 de junio y la última conexión que tuvo ese celular fue el día no recuerdo si martes o miércoles 6 martes 7 o miércoles 8 que estuvo conectado ese celular o sea alguien fue jugando el teléfono justamente supuestamente supuestamente lo que han dicho que está en materia de investigación que está en una cadena de custodia y como le digo fuimos a la fiscalía la fiscalía lo mandó a Carabineros Carabineros nos dijo que estaba en cadena de custodia la fiscalía se emitió un papel donde la fiscalía tenía que responder dentro de los próximos 5 días hábiles que eso tendría que ser mañana yo creo no sé si se han comunicado con la familia que está pasando con los documentos los videos don Ariel los videos de las cámaras de seguridad de la discoteca y de un creo que un hogar de menores que hay al frente que aparecen en este parte policial como evidencia ¿ustedes han tenido acceso a esas imágenes? ¿se han podido acercar al local? yo espero que hayan quedado con copia en el local no, nosotros no nos vamos acercando Javier ¿tú tampoco has tenido acceso? tampoco no yo les voy a comentar yo me entrevisté con alguien que tuvo acceso a imágenes y yo espero que que las guarde y que tenga la suficiente conciencia de que si este este tema se desvía para dejar en la impunidad el caso de Víctor tenga los pantalones de hacer públicas las imágenes porque las imágenes son claritas y dejan de toda responsabilidad a Víctor fuera o al menos el vehículo en el que estaba Víctor porque el vehículo no estaba ni siquiera en marcha ni siquiera estaba al centro de la calzada estaba en una ubicación perfecta que cualquier conductor que hubiera ido atento a las condiciones del tránsito hubiese visto el vehículo y lo hubiese hubiese pasado por el lado pero cuando se viene como se venía y que no hubiese ido con 1.6 grado con la sangre que es lo más importante por eso si vas viviendo doble te equivocaste de pista que la verma era tu pista derecha y no hay otra no hay otra otra respuesta Víctor el vehículo en el que estaba Víctor porque digámoslo así el vehículo donde estaba Víctor no que conducía Víctor porque hay que empezar a hablarlo así no estaba interrumpiendo no era un obstáculo para para el vehículo que venía de norte o sea desde Yerva Fuena hacia Linares no se salió de la pista introspectivamente no se cruzó no salió de manera imprudente desde la discoteca ya no estaba en la discoteca y la discoteca no tiene ni una responsabilidad en este accidente ninguna no quiero defenderlo quiero decir las cosas como son de hecho en las imágenes quienes rápidamente acudieron a auxiliar este accidente fueron el personal de la discoteca bueno esperemos Marcelo que a diferencia del caso del joven que fue atorpeñado fuera de un packing la fiscalía y carabineros hayan hecho su labor y hayan pedido las imágenes de las cámaras que están en la discoteca en Tijuana el problema ese es ahí donde a mí me entra el temor cuando carabineros rescatan los discos duros y se los lleva bueno es que no podemos hacer de todo pero otra vez desconfiamos que no lo pidieron ahora desconfiamos que lo pidieron es que es que es que lo que pasa es que yo lo he dicho varias veces yo no sé por qué carabineros no tienen las capacidades que algo tan simple para ser capaces de rescatar imágenes de discos duros sin tener que llevarse el disco duro extraer la hora anterior y la hora posterior como mínimo en un pendrive no les va a quitar más de 15 minutos lo digo porque yo trabajo en eso yo de eso vivo por eso lo sé a mí me causa desconfianza que se lleven el disco duro porque se llevan toda la evidencia y no sabemos y ya sabemos lo que pasa si lo vemos con el caso de ay de Diego Vázquez sabemos lo que pasó con Diego Vázquez y yo también vi las imágenes donde vi a personal de carabineros mirando las cámaras de seguridad y no sabemos qué pasó con esa imagen he hablado con otros testigos que tenían cámaras de seguridad los que carabineros les fue a pedir el disco duro y él les dijo no yo no les paso el disco duro pero les doy acceso para que extraigan lo que necesiten nunca se ha sabido si extrajeron lo que necesitaban lamentablemente esta persona en su ignorancia sin saber lo que iba a pasar en el futuro no hizo respaldo de ese disco duro cuando quedó la escoba con Diego él ya no podía rescatar su disco duro ya habían pasado meses y los días que guardan los registros los discos duros van a depender de la capacidad del disco y la cantidad de cámaras en promedio cualquier persona en su cámara de seguridad guarda entre cinco días y quince días esos son los números promedio por eso que es súper importante vecino cuando usted le toque una mala suerte como ser víctima de un accidente de una situación delictual observe a su alrededor quienes podamos colaborar a esos amigos vecinos familiares salgamos a recorrer tomemos notas de los numerales donde usted vea cámara vaya a pedirla vaya con un pendrive yo no tengo problema vecino que me contacte yo lo acompaño y vamos con un pendrive vamos extrayendo videos 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 y eso es una experiencia que yo diría cada vez que ahora pasa algo me pongo alerta por eso sé lo que le estoy contando de este video por eso lo sé y se las voy a guardar a esperar qué es lo que va a decir el ministerio si va a ser tan descarado una vez más con la familia de Victor bueno Marcelo lo importante que nosotros como programa vamos a seguir haciéndole un seguimiento a esta situación vamos a ver si existe una reformalización para que se formalice efectivamente por el delito que según nosotros y según los antecedentes que hay debiese haber sido formalizado que el manejo en estadounidense con resultados de muerte que aparece justamente en el parte policial y vamos a seguir pidiendo la opinión y ojalá que estén disponibles tanto don Ariel Cancine como don Javier Vélez para venir acá y compartirnos toda la nueva información que vaya llegando a la investigación así que queremos agradecerle a don Javier a don Ariel el haber estado con nosotros esta noche obviamente nuestras condolencias a la familia de Víctor Cancino es lamentable la forma en que falleció lo acompañamos en el dolor y como señalé anteriormente esperamos tenerlo nuevamente en un programa de equilibrio comunal que estén muy bien y muchas gracias por estar con nosotros esta noche